Alfredo Adame es el nuevo confirmado de La Casa de los Famosos. Mis doggies, queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, tal como se los habíamos comentado hace unas semanas que Alfredo Adame, miren, ya estaba en la lista para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos que arranca este 23 de enero. Ya la otra semana arranca nuestra cobertura total de este reality show que nos ha dado a tres ganadoras. Alicia Machado de la primera temporada, Yvonne Montero de la segunda y Madison de la tercera temporada. ¿Quién será él o la ganadora de la cuarta temporada? Agárrense porque estará bomba y fuerte. Y la personalidad de Alfredo Adame, que ya lo hemos visto en el reality show, recuerden que estuvo en Soy Famoso, Sáquenme de aquí, donde pues estuvo compartiendo con aquel momento su novia Magaly Chávez y que ahí mismo terminaron. Pues hoy, hoy se encuentra de nueva cuenta en La Casa de los Famosos que ya la productora lo tenía en el ojo, ya tenía la invitación. Sin embargo, hasta hoy, 2024, es cuando se da oficialmente la entrada de Alfredo Adame a este reality show de Telemundo. Se une a Lupillo Rivera, Maripeli Rivera, Gregorio Pernilla, Fernando Lozada, Aladivasa, Ariadna Gutiérrez, Talí García, Mariana González, Alabebechita, a Carlos Gómez, Sofí Durán, Clovis, José Reyes, Alana Literas y La Bronca. Son 16 confirmados los que tenemos hasta el momento. Y recuerden que entre Bajo del Agua sabemos que va Leslie Gallardo, Guti Carrera, Frida Sofía. Se viene fuerte en personalidades bomba, ¿eh? De carácter fuerte. Porque miren, tenemos a Lupillo Rivera, Maripeli Rivera, que sabemos que es de carácter. Talí García, que ya la conocemos también en reality. Mariana González, también que ya tiene experiencia en rica, famosa, latina. La Bebechita, también que es polémica. Y ahora, Alfredo Adame, ¡guau! Y si se une Frida Sofía, ¡guau, guau! O sea, será una bomba inmensa que se viene para la casa de los famosos. Así que estaremos muy, muy pendientes de todo lo que se viene en este reality show, por supuesto, claro que. Vamos a leer algunos de los comentarios de cómo la gente está aceptando que Alfredo Adame se una a la casa de los famosos. Aquí en mi página de Facebook coloqué la noticia. Ya lleva más de 613 likes. Imagínense, puro chisme dentro. Esto se va a poner intenso. Cuenta los chismes bien sabrosos. Ahora sí tenemos un famoso que dará mucho material. No me gusta, me encanta. Ahora se va a poner bueno. Metan a Carlos Trejo, que metan a Andrea Legarreta, el fantaba para el rating, que arda a Troya, hasta que se ve un famoso. Esto va a arder. Yo digo que cuela la final, pero no gana. Ahora sí va a haber contenido y seguro ganará. Se va en la primera semana. ¡Uy, no! Este hombre va a ser que arda la casa. Dios santísimo. Bueno, muy polémica la aceptación de Alfredo Adame. Por supuesto que todos estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo. Mis doggies queridos, oigan, hay mucha expectativa para el próximo 31 de enero con el lanzamiento del disco de Belinda. Recuerden que ella ya firmó con la disquera Warner Music en Miami y ahora está este fin de semana grabando su nuevo video. Linda, mira, ya me están maquillando. Ve mi color bronceado, espectacular. Gracias por tomarte el tiempo. Mami, saluda a Linda. Te mandamos un beso y muchas gracias. En el que lanzará su primer sencillo, el 31 de enero, ya lanzó un primer avance de unos ojitos que se parecen mucho al tatuaje que se puso en su momento Cristian Nodal. Se habla mucho de que este disco va a ventilar muchas cosas que vivió posiblemente en su romance con Cristian Nodal. Y a mí me cuentan, mis doggies queridos, Fuente, Fidedigna, Atentos Belly Fans, que este disco sí son canciones compuestas por parte de Belinda. Porque por ahí estaba viendo una nota que publicó la creadora de contenido Chamonique y estaba dando pues algunos avances, unos posibles avances de lo que sería el disco de Belinda. Algunas cosas que sí me cuentan es que dice, también este disco tendría que ir una canción de Ana Bárbara, pero como Belinda le dejó de hablar porque le dio la canción en realidad a Ángel Aguilar, le dijo que no gracias, esto me lo desmienten, que eso es mentira. Dice también en el video de Belinda que saldrá pronto un Zoom Carro que al parecer es el que usó Nodal en su video de Ya No Somos Ni Seremos, que eso sí es cierto. Y el 31 de enero lanzará justo el primer sencillo, que por supuesto ya estamos ansiosos y sí son canciones de ella. También se habla que podría ser conductora de los TikTok Awards, que es el próximo 31 de enero también, que estaremos por supuesto muy al tanto de esta entrega de premios. Por supuesto, claro que es. Oigan mis doggies queridos, pues vamos a felicitar a nuestro querido Jesús Esparza de Acapulco Shore, la última temporada, porque nos dio tremenda noticia. Sabíamos que tenía novia, pero no nos sabíamos la noticia de que va a ser papá. Así como lo están escuchando, pues él mismo a través de Instagram, pues dio a conocer esta noticia a todos sus seguidores, esta bonita noticia de que se va a convertir en papá de un niño. Él escribió el mensaje, con mucha alegría me gustaría compartirles el regalo más grande que la vida me ha dado, sabiendo que tu llegada me haces la persona más feliz del mundo. Te amo y aún no te conozco, prometiendo trabajar en mí todos los días para no fallarte. Me siento muy feliz y nervioso, pero sobre todo feliz, mi pollito de luz te amo. Más feliz que nunca, con más ganas de luchar y crecer en la vida. Gracias vida, gracias amor, simplemente feliz te amo, pollito. Pues qué bonito, su novia Arleth Guzmán, que justo le dio esta bonita noticia de que pues será papá. Ya compartió de hecho el ultrasonido, pues está viviendo este bonito momento. Así que muchas felicidades a nuestro querido Chuy de Acapulco Shore, onceava temporada. Oigan mis doggies queridos, pues vámonos rápidamente con otro tema. Porque el 19 de febrero arranca El Amor no tiene receta, protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elvitar. Tienen novela donde hace el debut Nicola Porchela y Coco Máxima, que formará parte de este elenco en donde pues tendrán una relación por ahí. El personaje que hace Coco Máxima es el personaje que en algún momento le habían ofrecido a Wendy Guevara, pero por cuestiones de agenda y también porque ella no se sentía al 100% preparada, decidió no tener este personaje, pero sí una participación especial. Pues toma perro tu croqueta que el propio Juan Osorio ya lanzó un avance donde está Nicola Porchela, Kenzo, el personaje de Kenzo, con el personaje de Coco Máxima, en donde miren, están a nada de darse un beso. Es que no les puedo poner el avance porque pues Televisa cuida mucho su contenido, pero miren, están así cerquitita y de repente se oye la voz de Wendy Guevara que dice no van a arruinar mis planes, como diciendo, Kenzo es mío. Y bueno, pues todo el mundo está alborotado por ver ya la participación de Wendy Guevara, Nicola Porchela y Coco Máxima dentro de esta telenovela, en donde a lo que nos deja ver Luz Ramos, que va a ser la pareja de Nicola Porchela, Nicola, Kenzo, tendrá un amorío con Coco Máxima, que es una chica trans y que justo van a tocar este tema de la infidelidad, de los tríos amorosos. Va a estar un poquito abierto el tema, que eso me encanta y me fascina. Así que estaremos muy al tanto de esta participación. Oigan, y hablando de las pérdidas, fíjense que Paola este miércoles, y quiero aclararles algo muy importante porque se te diversó la información. Este miércoles en León, Guanajuato, no en el programa hoy, Paola Suárez tendrá un careo con su expareja, quien lamentablemente le dio una golpiza a Paola Suárez la semana pasada. Esta información fue ventilada en el programa hoy. De hecho, ella misma, Paola, comentó que el lunes tuvo un Zoom para hablar de esta situación. Ella no quería ver los videos porque no quería recordar todo lo que había pasado ese miércoles 10 de enero, en León, Guanajuato, en su casa en donde pues se mostraba realmente lo que había pasado. Pues su galán José de Jesús le había ofrecido una disculpa pública a través de Instagram. Sin embargo, él decía que los dos eran culpables. La mamá de él, de hecho, también decía que él finalmente se estaba defendiendo. Paola estaba muy dolida sobre todo del corazón porque al final es una persona que sigue amando y le dolía mucho como todo se había roto después de que le había entregado el anillo de compromiso. Es una historia muy trágica. Pero algo que también estaban debatiendo era cómo era posible que Paola, que está más grande, físicamente, pues haya podido el otro novio golpearla más a ella. Era algo que mucha gente se preguntaba y fíjense que ella misma comentó qué fue lo que sucedió. Pero necesito ver los videos antes de el miércoles. Tengo la audiencia que es para encararme con él. El lunes es por Zoom. O sea, va a ser aquí por mi casa. Pero el miércoles, este miércoles que viene, sí va a ser. Lo voy a tener que ver. Va a ser un encaramiento. Pues sí, como te encaran con la gente. Necesito ir preparada. Necesito ir mentalizada. Porque aquí la que está dañada soy yo. Porque a la que le pegan a una le pegan a otra. A mí se le dio coraje, la verdad. Pero pues una ya está en otro pedo. Una ya no se maneja en algo. Pero si nos hubiera conocido en aquellos tiempos, putis, se le hubiera más volado. A verdad. Yo creo que veo muchos comentarios que la gente me dice que yo siendo un toro, de que porque no me defendí, que esto y el otro es que en ese momento te paniqueas. Cuando una quiere, no... Una de mujer trans se detiene más a hacerle algo a los hombres. Porque sabiendo que uno es hombre por naturaleza, se detiene más porque uno a los quiere. Y a mí me han criticado mucho que porque yo siendo un toro al lado de él, él es bien plaquito y así. Que ya no soy tan toro, ya tengo una plaquita. Y dice, ¿cómo no te defendiste que sabe qué? Es que en el momento, no sé si ustedes lo han vivido, nosotros lo hemos vivido, te paniqueas, o sea, como que te encierras, no, no sé. Y luego, ay, no, pues ya no lo quiero platicar de eso porque estoy feliz. Pues este miércoles se verán cara a cara con las autoridades para justo enfrentar este momento y encontrar justicia a este hecho tan lamentable que sucedió el miércoles 10 de enero. Nosotros estaremos muy al tanto, mis doggies queridos, en nuestras redes sociales. Síganos, ahí estaremos informando. Yo les mando un besote sabroso, feliz semana. Ya les iba a decir fin de semana. Ya quiero que sea fin de semana, ¿verdad? Pero feliz fin de semana. ¡Feliz semana! ¡Qué bárbaro! Traigo la fiesta a todo lo que da. Prepárense porque se vienen nuevas entrevistas, ¿eh? Ya estamos trabajando con todo y, por supuesto, arrancamos el 2024 con muchas sorpresas, ¿eh? Yo nada más les doy una adelantadita que hay muchas sorpresas. Besotes y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chau! ¡Chau!